Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Segunda Carta del Apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la Casa de Dios, que es la Iglesia del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Vamos a orar a tratar de que Dios nos ayude en este tiempo, para poder seguir estudiando la Segunda Carta de Juan, que venimos estudiando ya hace algunos días. Te damos las gracias, Padre, por ser tan bueno y tan paciente. Gracias por ayudarnos, porque tu gracia está sobre nuestras vidas, por tu misericordia. Gracias por Cristo, gracias por esa cruz insuperable, por quien murió en ella, que es tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por tanta bondad, Dios. Y te pedimos que tú nos hablen esta noche, nos enseñe a través de tu Palabra y por la vida y la autoridad de tu Espíritu Santo, Dios, y que podamos tener nuestros corazones abiertos a la verdad de tu Palabra. En el nombre de Cristo, Jesús. Vamos a seguir con la Segunda Carta de Juan. Estamos exponiendo esta carta, una carta que, aun cuando es breve, es corta. Apenas, no tiene trece versículos, pero una carta profunda. Y muy rica en cuanto a doctrina, en cuanto a verdades bíblicas que el apóstol Juan nos está enseñando y que siempre venimos diciendo que, para sacar más provecho y para tener una mejor comprensión de esta Segunda y Tercera Carta de Juan, que estaremos compartiendo, es imprescindible que también tengamos conocimiento, lectura o estudio de lo que es la Primera Carta de Juan. Porque esto, bien pudiéramos ver que es una continuidad o un resumen de lo que Juan expuso en su Primera Carta, en esos 105 versículos. Pero aquí tenemos algunos de los detalles o enseñanzas de manera muy reducida y donde Juan está tratando de enseñarnos grandes verdades. Y con ellos estuvimos hablando, creo que fue la Primera Clase, con lo que tiene que ver con la historia, con el escritor, con los propósitos del escrito, los destinatarios. Y esas grandes verdades deben de ayudarnos para nosotros poder estudiar esta carta. Pero hay una de las cosas que venimos estudiando en los primeros versículos. Hoy vamos a tocar el versículo número 5 y versículo número 6. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver en los cuatro primeros versículos es que vimos que nos encontramos cinco veces con la palabra verdad. Entonces, cuando nos encontramos en tan poco espacio, esta palabra, como es la palabra verdad, debe de llamar nuestra atención y esto a la misma vez debe de llevarnos a preguntarnos por qué nos está enseñando esta palabra, lo que nos está enseñando, o qué es lo que nos está enseñando en base al contexto bíblico que nunca se puede separar de lo que venimos exponiendo. Y nosotros vemos respuestas contundentes y muy explícitas en cuanto a lo que le preguntamos al mismo texto o al pasaje, en este caso, en este punto, a esta corta carta. Pero vemos que cinco veces aparece la palabra verdad y vimos que la primera la encontramos en el versículo número 1. Bueno, el versículo número 1 aparece en dos veces y tiene que ver con una verdad que une a la Iglesia, una verdad que nos unifica, una verdad que nos mantiene unidos. Y esta verdad es Cristo. Y esta verdad es la doctrina bíblica. Y esta verdad es el fundamento de los apóstoles. Y una de las cosas que Juan trata en sus cartas, la primera y segunda carta, sobre todo, es, y tercera también, en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas, que lo que hacía era dividir a la Iglesia, ¿verdad? Las falsas doctrinas dividen, la verdad bíblica une. Así que esta verdad que nos enseña el versículo número 1, o estas dos veces que aparece la palabra verdad, es una verdad que nos une como Iglesia, une a la Iglesia. En el versículo número 2, vemos que también encontramos la palabra verdad, pero esto en su contexto, en el versículo número 2, nos habla de una verdad que permanece en nosotros, los cristianos. Así que no es una verdad pasajera, no es una verdad momentánea, por un tiempo, o efímera, no. Es una verdad que permanece, que vive, que mora, ¿verdad? Esa palabra menos en griego, que habita en nosotros. Así que esto es algo muy importante, porque no solamente nos ha unido a la Iglesia, que somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, como cristianos, sino que también esta misma verdad y este mismo Señoría de Cristo permanece en nosotros, mora, vive con nosotros. Así que esta es la tercera vez que nosotros encontramos la palabra verdad. Pero en el versículo número 3, también estuvimos estudiando, que aparece la cuarta vez, la palabra verdad. Es una verdad que nos bendice. O sea, la verdad une a la Iglesia, la verdad, como hemos visto en el siguiente versículo, permanece en nosotros, y la verdad bendice a la Iglesia. Y vemos este versículo muy especial que el apóstol Juan nos está enseñando con respecto a bendiciones. Gracias, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Así que esta es una verdad que nos bendice, que es para nosotros, que es para su Iglesia, que es para con sus hijos. Y por último, tenemos esta cuarta vez, de las cinco veces, que aparece la palabra verdad, que es en el versículo número 4, que estuvimos viendo que esta es una verdad que nos constriñe, que nos empuja. Es una verdad que nos somete a Dios, que nos controla. Es una verdad que nos dirige. Es una verdad que nos da un llamamiento a la vida y sumisión de la vida de la persona del Espíritu Santo. Estas son las cinco veces que aparece la palabra verdad en estos cuatro versículos, y estas son las cuatro connotaciones que nosotros podemos ver en cuanto a la palabra verdad. Así que vimos los versículos del 1 al 3, que trata con la salutación. Vimos el versículo número 4, que está hablándonos del elogio, que Juan está hablando aquí a la Iglesia por permanecer en la verdad. Y hoy, si Dios permite, vamos a tratar los versículos 5 y 6, que es el tercer punto de los cinco puntos que estamos dividiendo estos trece versículos de la segunda carta de Juan. Y los versículos número 5 y número 6, en el bosquejo analítico, que al principio estuvimos hablando sobre ello, de cómo dividirlo, estuvimos tratando este punto como una exhortación que el apóstol Juan está haciendo en base al amor bíblico. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que esto es lo que nos va a enseñar los versículos 5 y 6, una exhortación al amor bíblico. Así que tomamos lectura a los versículos 5 y 6 de la segunda carta de Juan. Y nos dice, Y ahora, te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Juan está llevándonos a un punto donde quiere tratar y enseñarnos lo mismo que enseñó a la iglesia en este primer siglo de la edad cristiana. Y Juan está exhortando, está animando, está mandando a la iglesia a que el amor que tenían que tener los unos para con los otros tenía que ser la base de un amor bíblico, la base de cómo nosotros hemos sido amados amados por Dios. Y esto nos debe de llevar a un punto, no vale cualquier amor. A nosotros no nos ha salvado un amor cualquiera, no es el amor humano, no es el amor entre una atracción de un hombre con una mujer. A nosotros nos ha quebrantado y ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Este es el amor del Padre, este es el amor de Dios. Por tanto, este es el amor incondicional que a pesar de lo que tú y yo seguimos siendo, Dios sigue amándonos en Cristo. Por eso es una obra que no para nunca de obrar Dios en nosotros. Es una obra, es un procesar de Dios, es la obra santificadora que día a día obra en su iglesia, en cada quien de nosotros. Pero dice, y ahora, no es como nosotros vemos en los versículos 5 y 6, y ahora. Y esta es una frase que en el grego Cainón nos está llevando a un punto de pensar, de lógica. Está unida con la lógica del versículo número 4. Es como una conclusión. Entonces uno tiene que volver a leer el versículo número 4 para dar continuidad, con mejor comprensión, a lo que nos van a enseñar ahora los versículos 5 y 6. Entonces el versículo número 4, ya con anterioridad, los pusimos, y nos dice que mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y este es un texto muy importante porque como bien dijimos en la clase anterior, Juan encuentra un sumo gozo, un gran contentamiento, una gran alegría porque él está viendo a algunos de los hijos de aquí la señora elegida, que a mi manera de entender esta carta tiene que ver con la iglesia y a algunos de sus hijos que andan en la verdad. No todos los cristianos estaban andando en la verdad como no todos los cristianos estamos andando en la verdad. Y aunque se supone que es como debe de ser que los cristianos estemos andando en la verdad como cristianos, también es una gran verdad valga la redundancia que nosotros sabemos que no siempre lo hacemos. ¿Sí o no? Es una verdad y tenemos que reconocerlo. Así que Juan encuentra un sumo gozo porque él está viendo algunos que no dejan de andar. Dijimos que este andar en la verdad iba vinculado con integridad, con un vivir a Cristo, con una honestidad, con una transparencia, con algo destacable. Juan está viendo algunos cristianos que son destacables dentro de la iglesia. Algunos cristianos que estaban viviendo de forma más notoria, más visible a lo que Dios demandaba en la palabra, a lo que Dios nos enseña en la palabra. Y Juan está viendo a que tales cristianos están andando conforme al mandamiento, conforme a la enseñanza, conforme al carácter de Cristo. Y esto, como bien dijimos, produce gozo en el corazón de Juan en medio de tristeza, a causa de los engaños de los falsos maestros, que es lo que nos enseña en su contexto. Así que en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estas hostilidades, en medio de estas tristezas, engaños, Juan encuentra gozo porque está viendo a algunos cristianos que están andando en la verdad, no que conocen la verdad, ni tan solamente que enseñan la verdad, sino que andan en la verdad. Y este es un verbo muy usado comúnmente por el apóstol Juan en su teología, que es el verbo peripateo, que dijimos que es andar, estar continuamente moviéndose alrededor de algo donde ese andar deja una huella, deja una marca. Hay una evidencia de que una persona ha pasado por ahí. Y eso es lo que nos está enseñando, ¿verdad? Esta es la forma como Juan lo está ilustrando. Y es que los cristianos cuando andamos como Cristo nos enseña a andar y a seguirle como Él nos enseña a seguirle, dejamos una huella, dejamos una marca. Cuando andamos como Cristo anduvo, porque Él es nuestro ejemplo, eso no queda sin sentido, ¿verdad? Eso no es cualquier pisada, no, es la pisada de un hombre o una mujer que ha pisado conforme a la pisada de Cristo. Y esto toca, esto no es en vano. Esto es algo que es notorio y esto es lo que Juan está viendo. También otra de las cosas y recordar que estuvimos viendo es que tú y yo debemos ser de esos algunos. Tú y yo debemos formar parte de estos algunos y estar dentro de estos algunos y no estar fuera, sino que seamos de aquellos quienes estaban andando conforme a la verdad. Y ahora es como tenemos que entender porque esto va en unión con lo que hemos visto en el versículo número 4 y ahora, ¿verdad? Juan dice vamos a usar la lógica porque es lo que significa en el griego este inicio y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a pensar? ¿qué vamos a ver? ¿cómo es que se puede llegar a vivir en una manera donde otros pueden encontrar gozo por como nosotros estamos viviendo en sintonía a lo que Dios demanda? Y ahí es donde nos dice y ahora te ruego encontramos un ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros Juan está aquí rogando a la iglesia y el ruego de Juan para con la iglesia no es más que que nos amemos este es el ruego conciso directo explícito lo que quiere decir no es que no dejemos nunca de amarnos por esto el contexto de los versículos 5 y 6 este tercer punto de los 13 versículos es una exhortación al amor bíblico porque tú y yo tampoco somos llamados a amarnos con cualquier amor ¿verdad? no es un amor por el cual me pudiera convenir o convenirte a ti algo y por ese motivo tú y yo nos amamos nos amamos y debemos de amarnos con un amor que es el amor del Padre y es incondicional no porque esto reúne condiciones sino a pesar de y esto es incondicional eso es lo que Juan está tratando de traer nuevamente en este punto de la carta como un recordatorio de lo que él estaba viendo en algunos que estaban andando en la verdad y a causa de esta verdad latente dice yo os ruego o ruego a la iglesia de que os améis unos a otros y esta es una verdad evidencial que nosotros podemos ver que es lo que uno practica no lo que sabe es una verdad práctica el amor no es en sí una enseñanza o sea yo no puedo decir que yo te amo simplemente por lo que enseño o es algo que yo pienso tú no lo sabes pero yo te amo el amor debe ser también un amor demostrativo es un amor que ha de ser también visto es como Dios hizo para con nosotros él nos amó de tal manera verdad que envió verdad y ahí vemos la muestra de su amor envió a su hijo donde al mundo a morir por nosotros y Juan en su primera carta ya nos enseñó así que como Dios nos ha amado así dice así también debéis amaros los unos a los otros y volvemos con el ejemplo de Dios el Padre para con nosotros en la persona de Cristo y ahora por tanto de nuestra persona entre nosotros de como tenemos que que amarnos y Juan dice no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros y nuevamente debemos de acudir a la primera carta de Juan para poder tener una mejor comprensión de lo que Juan ya nos había dicho la primera carta de Juan capítulo número 2 versículo número 7 al 11 amados no se escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído por otra parte os escribo un mandamiento nuevo el cual es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos vemos que Juan no estaba escribiendo un mandamiento nuevo Juan no nos está enseñando un mandamiento nuevo que antes no hubiese sido revelado y aquí nos está hablando también del antiguo testamento es decir que lo que Juan está haciendo es recordar el mandamiento que fue dado desde el principio el carácter de Dios es algo notorio en el antiguo testamento y en el nuevo testamento en el nuevo testamento nosotros no encontramos solamente el principio del amor de Dios y que esto sea un mandamiento de cómo amarnos o de amar a Dios y amar a nuestro prójimo no esto lo encontramos a lo largo de todas las escrituras y esto lo encontramos nosotros en el antiguo testamento ahora vamos a ver cómo en cierta manera también es un nuevo mandamiento cobra una nueva connotación a partir de la cruz en adelante que es lo que también está tratando aquí de que Juan o que Juan trata de traer a otros a su mente o a su memoria o su entendimiento este amor en base a lo que Cristo hizo por nosotros como este mandamiento nuevo pero como cristianos estamos obligados a tener una comunión sustentada en base a lo que Juan nos está enseñando amarnos los unos a los otros si nosotros vemos aquí en primera de Juan capítulo número 2 donde hemos leído pero los versículos del 9 al 11 dice lo siguiente el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos de la misma manera que nosotros podemos ver y Juan enseña que el amarnos los unos a los otros es por excelencia la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo también a la misma vez por excelencia una persona que no ama es una persona que se le ha presentado que no es un convertido que es un incrédulo que no es un cristiano el cristiano los cristianos estamos obligados como suena amarnos los unos a los otros y creo que es importante volver a recordar este punto a pesar de si te gusta o no te gusta si me gusta o no me gusta y lo que Juan nos está enseñando es evidencia del que ha nacido ama evidencia del que no ha nacido aborrece no ama es un incrédulo no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo y Juan deja esta notoriedad en cuanto a que no como escribiendo te dice un mandamiento nuevo el mandamiento es desde el principio el mandamiento es muy antiguo no estoy escribiendo algo nuevo es lo que Juan está aquí enseñando a la iglesia esto es algo que ya debería de saber pero es importante ver y estuve mirando a que hace aquí referencia nuevo y nuevo que se traduce en el griego por la palabra kainos no significa algo novedoso en tiempo pero sí que significa algo nuevo en carácter o esencial así que debemos de entender lo que Juan estaba enseñando Juan hace ver que este mandamiento no es algo mandado en el nuevo o en el antiguo testamento solamente sino que toma nueva connotación ahora que en el nuevo testamento no es algo que solamente se enseñó en el antiguo testamento es la base pero nosotros podemos ver que en el nuevo testamento Juan nos llama a amar con un amor que ahora nosotros hemos visto la práctica del hijo de Dios que no solamente nos amó sino que Dios su vida hasta el extremo recordamos como enseña la primera parte del capítulo número 13 en la manera en como Jesús había amado a sus discípulos dice que los había amado hasta el extremo hasta el fin sin límite pero cuando Juan dice que no es un mandamiento nuevo también creo que es importante que tengamos conceptuado que el antiguo testamento ya enseñaba que nosotros los cristianos el pueblo de Dios en el antiguo testamento debían de amar a Dios dicen de torno capítulo número 6 en el versículo número 4 vamos a leerlo escucha hoy el Señor es nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas sin lugar a duda el amar a Dios no es algo nuevo en el Nuevo Testamento el amar a Dios es algo que ya se inició en el Antiguo Testamento como también el amor al prójimo tampoco es algo nuevo o toma su inicio en el Nuevo Testamento sino que nosotros también podemos ver que es un mandato también en el Antiguo Testamento por ello podemos ir a Levítico capítulo número 19 versículo número 18 y dice en el libro de Levítico capítulo 19 versículo número 18 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor entonces lo que Juan está aquí enseñándonos es que este mandamiento es muy antiguo no estoy dando un mandamiento nuevo porque esta es la base del mandamiento que Dios ha dado en el Antiguo Testamento y por tanto vosotros debéis de tenerlo en mente no es algo nuevo nosotros podemos ver en Mateo capítulo número 22 en el versículo número 37 lo que Jesús nos enseña en este pasaje y dice y él le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y el primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti como a ti mismo versículo número 40 de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los y los profetas entonces cuando Jesús le preguntando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la ley él contestó citando precisamente estos dos pasajes de Deuteronomio capítulo número 6 y Levítico capítulo número 19 entonces es importante ver que lo que Jesús enseña que es un resumen de toda la ley porque el cumplimiento de la ley nos enseña creo que es en Romanos capítulo 13 versículo número 12 es el amor entonces el cumplimiento el resumen de toda la ley es el amor el amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y lo que Jesús está hablando aquí es un resumen del decálogo es un resumen de los diez mandamientos es una síntesis de toda la ley los cinco primeros mandamientos tienen que ver con amar a Dios los cinco restantes mandamientos tienen que ver con amar al prójimo cuando uno estudia los diez mandamientos entonces lo que Juan está enseñándonos a nosotros es algo muy importante no es un mandamiento nuevo es un mandamiento antiguo es un mandamiento que desde el principio Dios nos ha enseñado tiene que ver con el cumplimiento de todo lo que es la ley y precisamente es el amor sin embargo nosotros podemos ver la primera carta de Juan capítulo número dos que hemos leído el versículo número ocho aunque el mandamiento era antiguo también era nuevo desde otra perspectiva dice por otra parte os escribo un mandamiento nuevo el cual es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando de la cruz en adelante aun cuando el mandamiento tiene la misma consistencia tiene una nueva connotación nosotros vemos que el cumplimiento de la ley es el amor no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos nos está hablando la mayor muestra de amor del padre para con nosotros precisamente es el haber dado a su hijo a favor de nosotros vuelvo a repetir que aun cuando éramos pecadores impíos a su tiempo él murió por los impíos siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es como Dios ha mostrado su amor para con nosotros así que por una parte el mandamiento es muy antiguo no es un mandamiento nuevo pero por otra perspectiva nosotros encontramos este mandamiento nuevo que toma mayor consistencia porque vemos la evidencia de la crucifixión de Cristo esta muestra inigualable e insuperable de Cristo muriendo por nosotros y nosotros vemos la enseñanza de Jesús continuamente y él enseña a sus discípulos lo mismo que nos enseña también a nosotros en el evangelio de Juan capítulo 13 en el versículo número 35 ahora es Cristo quien destaca la evidencia de ser sus discípulos y mira como lo dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros en la obra en la que vivimos la gente puede conocernos por varias cosas por lo bien que funcionamos por lo bien que trabajamos por honestos si es que lo somos como nos comportamos pero nosotros no somos llamados solamente a tener una conducta dentro de esta sociedad que sea honesta que por supuesto que lo es también sino que la conducta a la cual somos llamados para que la gente puedan ver que somos discípulos de Cristo precisamente es para que otros puedan ver el amor que tenemos los unos con los otros y en esto dice que conocerán que sois mis discípulos y vuelve a hablarnos de este amor si os tenéis amor los unos por por los otros Cristo destaca la evidencia de ser sus discípulos en el versículo número 34 del evangelio también capítulo número 13 ahora vemos que el amor que nos está enseñando aquí que somos llamados a tenerlos unos a los otros es algo claro es algo específico dice un mandamiento nuevo os doy no es nuevo o es nuevo no es nuevo porque había sido dado desde el antiguo testamento lo que es amar al padre o amar a Dios con todo nuestro corazón fuerza alma y mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos esto es lo que Jesús contesta en cuanto al gran mandamiento la síntesis del cumplimiento de toda la ley del decálogo pero en cierta manera también vemos a Jesús dando un mandamiento nuevo a sus discípulos y ahora es Jesucristo mismo quien está con sus discípulos y mostrando su amor para con ellos hasta llegar a la cruz hasta el extremo y por eso dice en el versículo número 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los a los otros dice algo también parecido en el capítulo número 15 del evangelio de Juan en el versículo número 12 este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado y vuelva a recordarnos el amor que él seguía teniendo por sus discípulos este amor hasta el extremo y sin fin esta muestra de amor para con ellos verdad es por amor que él pone su vida a favor de la nuestra es precisamente esta muerte vicaria motivada por el amor de Cristo donde él sustituye tu vida y mi vida en la cruz del calvario es por amor que él es hecho pecado que él es hecho maldito por nosotros es el amor que nos ha quebrantado es el amor que nos ha seducido que nos ha conquistado bueno lo que Jesús está diciendo bueno es precisamente lo que yo demando ahora de vosotros que os améis dice con este mismo amor y no vais a tener problemas sabes muchos de los problemas que tú y yo tenemos como cristianos y hermanos es que no nos estamos amando con el amor con el cual nosotros hemos sido amados por Dios porque si tú y yo nos amáramos con el amor con que Dios nos ha amado y lo dice como yo sé amado no solamente es que no tendríamos problemas sino que otros verían que nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo cosa que hoy está en evidencia precisamente por la carencia o la ausencia de este amor con el que él nos ha nos ha amado pasamos al versículo número 6 y este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio para que andéis en en él para que andéis nuevamente para que viváis este es el amor que andemos conforme a su palabra que tengamos obediencia a su palabra dice para que andéis en él y nosotros podemos ver que el amor y la obediencia aquí encontramos que van de la mano y a lo largo de las escrituras el amor y la obediencia es algo inseparable son inseparables van de la mano no se puede separar es Dios quien nos llama a la obediencia pero precisamente como expresión de su amor y por eso es que encontramos en Juan capítulo 14 versículo número 15 si me amáis guardaréis mis mandamientos amor y obediencia versículo 23 del mismo capítulo del evangelio de Juan capítulo 14 si alguno me ama guardará mi palabra amor y obediencia versículo 24 del mismo capítulo evangelio de Juan 14 el que no me ama no guardará mis palabras entonces el que no ama no puede obedecer pero el que ama debe de obedecer debe de guardar su palabra su mandamiento sus mandamientos sus preceptos en el evangelio de Juan capítulo 15 en el versículo número 10 dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mí en mi amor es decir que los cristianos manifiestan su amor a Dios por medio de la obediencia a Él una persona que ama obedece y una persona que obedece a Dios ama es algo que nunca falla y lo que vemos nosotros en estos pasajes que estamos viendo al exponer el versículo número 6 de la segunda carta de Juan precisamente es la manifestación aquí de las vidas cristianas como el amor de Dios en tu vida y en mi vida debe de llevarnos a obedecer amar y obedecer no tiene sentido y es ilógico que digamos que amamos a Dios pero estamos desobedeciendo lo que Dios nos enseña en su palabra al mismo Dios que decimos que nosotros le amamos como tampoco tiene ningún sentido de decir que estamos obedeciendo a Dios pero sin embargo nosotros no estamos amando a ese Dios que decimos que estamos obedeciéndole por eso es que el amor y la obediencia van de la mano no pueden separarse en la primera carta de Juan en el capítulo número 5 en el versículo número 3 Juan nos dice porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos este es el amor de Dios es una de las definiciones de lo que es el amor de Dios guardar sus mandamientos atesorarlo para qué para obedecer su palabra que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos que guardemos su palabra que la obedezcamos amor y obediencia por eso la obediencia sin duda alguna es una manifestación visible de una persona que ha nacido de nuevo es una forma de poder ver cómo una persona ha nacido de nuevo hay una de las cosas que uno puede ver en las personas que nacen de nuevo y precisamente es obediencia a lo que Dios dice en su palabra y esto yo creo que lo hemos vivido todo en nuestro inicio en cuanto a la conversión que poco nos costaba obedecer lo que Dios nos decía sea sencillo fuese costoso fuese profundo bueno estamos viviendo en ese primer amor habíamos recibido de una manera honesta y necesitada lo que Dios nos dijo en su palabra su paz su amor su perdón y algo que se veía en nosotros precisamente era la obediencia como algo que nosotros debemos seguir viendo en los que siguen convirtiéndose a Cristo en otros los nuevos que se convierten a Cristo precisamente será siempre la obediencia a la palabra personas que se entregaron a Cristo y lo que antes no estaban dispuestos a hacer en el momento que se entregaron y nacieron de nuevo empezaron a hacer lo que antes decía que jamás lo harían pero ahora sí ahora obedecían a Dios que realmente antes nunca estaban dispuestos a obedecerle sin importar dejar entregar morir a situaciones negarse la obediencia sin duda alguna es una buena manifestación visible de una persona que ha nacido de nuevo y no una obediencia no es una obediencia parcial o no no es una obediencia relativa no es una obediencia plena una persona que nace una persona que ama a Dios obedece sin condiciones no es una persona que negocia la palabra de Dios hoy en día nosotros y eso es algo paradójico tenemos más tiempo en Cristo aparentemente estamos madurando más pero como que muchas veces negociamos la palabra de Dios a veces como que cuestionamos si lo que Dios nos está diciendo realmente lo dice Dios ahora somos más espirituales antes no teníamos duda Dios nos hablaba y nosotros obedecíamos ahora somos más espirituales según nosotros pero cuestionamos más la palabra vivimos más tiempo desobedeciendo a Dios que obedeciéndole entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? bueno que no estamos amando a Dios como nosotros decimos que le amamos o como nosotros estamos compartiendo los domingos ¿verdad? hemos dejado ese primer primer amor necesitamos recordar donde hemos dejado ese primer amor arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras aquellas que no eran negociables que no se cuestionaban Señor tú dices yo hago aparte era algo ¿verdad? o es algo que no tenía ningún tipo de lucha en nuestro interior sabíamos que Dios lo había hablado y precisamente digamos que la cobertura y el contentamiento y la paz que teníamos es todo cuanto eso venía a nuestra vida era porque habíamos obedecido a Dios no había preocupación por los hombres le gustaban o le gustaban pensaban no pensaban no el contentamiento nuestro lo producía la obediencia a Dios veíamos veíamos lo que la Biblia nos enseñaba o vemos lo que la Biblia nos enseña obedecemos y esto era más que suficiente que relación más íntima más pura más directa de esa misma manera es como Dios quiere que nosotros retomemos Él es el importante Él es el Señor Él es el único digno Él es el único quien ha muerto por nosotros Él es el único quien nos ha salvado así que Él merece toda nuestra obediencia no parcial o relativa sino plena completa todo lo que Dios nos enseña en su palabra así que no obedecer algo de su enseñanza sino obedecer toda su enseñanza eso es lo que nos enseña también aquí esta obediencia y bien pudiéramos decir que en la medida que nosotros obedezcamos sus mandamientos así también nosotros estamos mostrando el amor que también nosotros tenemos por Dios en cuanto a esa obediencia de su palabra me gusta mucho en este caso como dice la reina Valera del 60 si me amáis guardad mis mandamientos no guardar es guardad si me amáis guardad mis mandamientos y esta es en definitiva digamos la tarea que nosotros tenemos los cristianos con aquellos quienes entregan a Cristo o con los recién convertidos no es enseñarle una parte verdad no somos llamados a enseñarle toda la verdad todo el consejo de Dios dice en Mateo capítulo número 28 en la gran comisión versículo número 19 y 20 id pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles enseñándoles que a guardar todo lo que os he mandado nuevamente nosotros podemos ver la relevancia la importancia que tiene la obediencia a lo que Dios nos ha mandado se han bautizado se han entregado a Cristo pero en esta gran comisión que Jesús está dando no solamente a sus discípulos sino también a nosotros a la iglesia de Cristo a nuestro tiempo en el siglo 21 sino también a seguir enseñando a guardar el mandamiento o a guardar sus mandamientos a guardar y a enseñar o en este caso a enseñar es que guarden todo lo que Él ha mandado en su palabra así que esto solo puede ser llevado a cabo por hombres y mujeres que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo el no regenerado ni puede ni quiere o ni quiere y ni puede ni amar con el amor de Dios y mucho menos obedecer lo que Dios dice en su en su palabra pero solamente esto es algo que puede ser llevado a cabo en este mundo en toda la historia por hombres y mujeres que han nacido de nuevo no es una limitación o una imposibilidad para el que ha nacido de nuevo obedecer lo que Dios ha mandado es una posibilidad es una demanda es una tarea ¿verdad? hacer lo que Dios nos ha mandado ¿por qué? porque nosotros hemos recibido el amor del Padre en Cristo Jesús así que ahora amamos y obedecemos cuando Dios ha venido a nuestro encuentro cuando Dios nos ha encontrado cuando tú y yo nos hemos arrepentido Él es el que ha puesto ¿verdad? esta simiente de la obediencia Él es el que nos da su favor para que podamos obedecer lo que antes no podíamos obedecer porque éramos hijos de desobediencia pero ahora todo ha cambiado y es que el cristiano ha sido santificado como dice el apóstol Pedro en su primera carta en su salutación en el capítulo número uno en los versículos del uno al dos nos enseña que nosotros hemos sido santificados por el poder de su espíritu rociado con su sangre ¿para qué? para obediencia o sea tú puedes ver todo el procesar de cómo tú y yo hemos sido salvados por Dios a través de Cristo pero nos encontramos el propósito o la preposición para obediencia la vida cristiana es una vida de obediencia si tú y yo caminamos nuestro cristianismo sin obediencia a la palabra de Dios tenemos problemas no estamos amando a Dios como Él demanda que le amemos pero si tú llamamos a Dios como Él manda que le amemos la obediencia no será un problema será un placer será un gusto dice que sus mandamientos no son gravosos claro nosotros no somos salvos y esto es importante decirlo por lo que hemos cumplido o por obedecer a Dios no porque hemos sido salvados es que podemos obedecer a Dios la salvación siempre será es siempre y ha sido por gracia no es por algo que nosotros pudiéramos hacer por nosotros mismos ni tan solamente es por algo que nosotros pudiéramos cumplir en cuanto a sus mandamientos por eso el no regenerado no puede cumplir no quiere ni puede cumplir sus mandamientos pero como dice el salmista en el salmo 119 creo que el versículo número 45 dice que Él encontró libertad y la encontró precisamente en cumplir sus mandamientos esto es algo que también debe de llamar nuestra atención literalmente dice y andaré en la Biblia de las Américas y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos podemos andar en libertad porque buscamos sus mandamientos no son gravosos o sea alguien dijo y me gustó mucho que la verdadera libertad no nos otorga licencia para violar la ley sino que nos hace libres para guardar lo que Dios ha determinado la verdadera libertad no nos está permitiendo que violemos la ley la ley de Dios sino que nos está haciendo libres para guardar todo lo que Dios ha determinado por eso dice el salmista y andaré en libertad porque busqué tus tus mandamientos entonces la iglesia verdadera de Cristo precisamente se identifica por su obediencia y por su servicio Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica en su primera carta capítulo 1 versículo número 9 pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y y verdadero por eso aquí con esto concluimos como hemos visto también en el versículo número 6 aun cuando vemos que mandamientos está en plural y sabemos que no se trata a un solo mandamiento a la misma vez nosotros vemos en el contexto que cuanto menos somos llamados a dos mandamientos de llevar a cabo uno es en el versículo número 4 que dice andar en la verdad y el otro es en el versículo número 6 que dice andar en el en el amor así que por una parte mandamiento tiene que ver con toda la enseñanza bíblica mandamientos tiene que ver con muchos mandamientos pero en el contexto de esta carta hay dos que sí que son latentes y lo encontramos de manera notable y es andar en la verdad y andar en el amor y estas cualidades son las que nosotros vemos que Juan está tomando los versículos número 5 y número 6 de su segunda carta para sortar en cuanto al amor bíblico y es por eso que leyendo el pasaje concluimos dice y ahora te ruego señora no como escribiendo tu nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros y este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio para que andéis en él amén no como escribiendo